¿Qué irregularidades vio usted en el fiscal Hamilton Castro? Cuando yo participé como fiscal de un deslacrado, encontré una agenda donde el investigado Burga Hurtado mencionaba su nombre, varios manuscritos, y estaba en idioma... ¿Quién es Burga Hurtado? Él, según el colaborador 62017, fue mencionado como el representante de la empresa OAS. Entonces, en esa agenda estaba mencionado el doctor Hamilton Castro y todos los abogados dejaron sus observaciones, en especial la Procuraduría. La Procuraduría solicitó que se haga una traducción y después de eso lo inusual fue que el doctor Hamilton, que durante mis nueve años, aproximadamente mis nueve años, jamás un jefe explica a los abogados. Me pidió, por favor, un receso para que pueda, antes de comenzar mi diligencia de deslacrado, disculparse y explicarle que eso había sido producto de unas conversaciones para que Burga Hurtado pueda ser uno de los colaboradores. Entonces, bueno, yo simplemente no dije nada, los abogados estaban pero indignados, como cualquiera, ¿no? O sea, como que no tenían la certeza, doctora, pero ahí dice Whatsapp y hablaba de montos, de dinero y todo lo demás. No, 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 no. Este, señorita Balvin, a ver. Que se investigue. No, 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 yo tengo que ir a una pausa. No, no, que se investigue, no. Usted lo que acaba de decir es algo muy grave. Burga era el representante de OAS y en su agenda se encontró el nombre de Hamilton Castro con montos de dinero. Hablaba acerca de Cusco, o sea, varias cosas que en realidad no podría yo describirlo porque estaba en idioma... ¿En qué idioma? Brasilero. Portugués. Tengo que ir a la pausa. Rolo, vamos a ir a la pausa. Lo que ella está diciendo es demasiado grave. ¿Usted está segura de lo que está denunciando? Es muy grave. ¿Querría decir que Hamilton Castro fue aceitado por OAS? Se tendrá que investigar, se tendrá que deslindar todo esto, pero lo que a mí fue inusual fue pedirme unos minutos para que se disculpe y para que les explique más o menos cuál es el procedimiento y las reuniones externas que tiene con los aspirantes a colaborador. Para que se disculpe, ¿quién con quién? El doctor Hamilton Castro con los abogados. Y los abogados que estuvieron presentes ese día pueden dar fe de ello. O sea, Hamilton Castro se la preocupó con los abogados. ¿Por qué? ¿Por intervenirnos? Evidentemente yo tenía que darle cuenta de eso, porque la Procuraduría incluso hasta por escrito solicitó una traducción y generó toda una controversia. Entonces yo simplemente di cuenta porque estaba todo el contenido en un idioma extranjero, portugués. Gracias. Gracias.